La capital parecía una ciudad fantasma. Bueno, por ser un ferido irrenunciable para trabajadores, malls, centros comerciales y supermercados debieron cerrar sus puertas. Los únicos que podían atender a clientes eran los locales atendidos por sus propios dueños. Un equipo de Hora 20 hizo un recorrido y estuvo in situ en una fiscalización de uno de ellos que resultó con multa por tener empleados en su interior, algo que está penado por la normativa. Persianas cerradas, candados puestos rejas abajo. Este 25 de diciembre y por la ley del comercio con algunas excepciones, los negocios no pudieron abrir sus puertas. Sí, todos los comercios cerrados y cumplí ahí en Mapocho, la única parte que estaba ahí. La mayoría del comercio, la totalidad prácticamente todo cerrado. Sí, todo está cerrado. 25 de diciembre, 1 de enero, 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre son los feriados irrenunciables para los trabajadores del comercio. Días como hoy, en los que todo está cerrado. Solamente pudieron atender clientes los locales atendidos por sus propios dueños. Sin embargo, en horas de esta mañana, la dirección del trabajo sorprendió un minimarket abierto que tenía en su interior a trabajadores, lo cual está prohibido. La norma no prohíbe que los locales funcionen, muy por el contrario. Y lo que dice la norma, efectivamente, es que los trabajadores dependientes del comercio no pueden laborar en esta fecha, porque efectivamente es un feriado irrenunciable y obligatorio para ellos, para el sector comercio. No tantas cosas, porque me anticipé a todas las compras necesarias para el hogar. Todo el mundo que trabaja, sobre todo los locales comerciales, tienen derecho también a descansar, estar con su familia. Pienso que está bien, porque resulta que todas las personas necesitan descansar, pero hay otros lados que hacen trabajar, pues ellos quieren estar con la familia. Las molestias asociadas a este tipo de medidas cada vez son menores. La gente prevé y compra con anticipación para que no le falte ni un detalle en el día de Navidad. No, no, no nos sorprende. Esperábamos que todo estuviese cerrado hoy. Son cinco los días del año en los que los malls y las grandes tiendas no pueden abrir. Mientras tanto, el pequeño comercio, atendido por sus dueños, aprovecha la ocasión. Daniel Rodríguez tiene 34 años y desde hace cuatro regenta un micromarket en el barrio santiaguino de Brasil. Hoy, mientras sus dos empleados descansan, él atiende uno de los únicos negocios abiertos en la zona. Bueno, sí, nos viene harto bien, porque se vende harto y tenemos las cositas para vender. Tenemos alpante, tenemos todo para vender, las asesinas, todo lo que se consume en Santiago. Pero no son los únicos que pueden abrir. A bares y restaurantes también les está permitido atender hoy. Aunque trabajar en Navidad a sus empleados no les parezca la mejor idea. Pero sí, tuviese que haber una normativa que este día sea libre, de todas maneras. Una normativa que poco a poco los chilenos han internalizado y se preparan con antelación para ello. Bueno, y si usted va a viajar ponga atención.